El juez instructor del caso NOS, José Castro, ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones para Iñaki Urdangarín y su ex socio en el Instituto NOS, Diego Torres, por las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en esta pieza que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto NOS. El magistrado le está a un plazo de cinco días para el pago desde el siguiente a la notificación, según han confirmado fuentes jurídicas. En un autodictado hoy, el magistrado ha acordado fijar dicha fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palmarena. La cifra se ajusta a los 8,1 millones que habían solicitado la Fiscalía y la Asociación Popular que ejerce el sindicato Manos Limpias. CLIMACIAL VEGAY VEGAY Gracias por ver el video.